Hello my people, bienvenidos todos sean al canal Este video está siendo auspiciado por la aplicación de Hive Native Una aplicación con la cual vas a poder aprender otros idiomas Y está disponible para IOS, o sea si usas iPhone, para Android, verdad, en la Play Store O también desde tu computadora, verdad, desde la computadora de escritorio o una tablet Como muchos sabrán, todos ustedes que me siguen, yo amo el intercambio cultural De hecho este canal está dedicado más que nada para todas aquellas personas que están interesadas en el intercambio cultural Bien sea venezolanos en Argentina, colombianos, mexicanos, peruanos, uruguayos, argentinos en los Estados Unidos Lo que quiero mostrarles en este video es esta aplicación que es bastante sencilla y divertida de utilizar Donde vas a poder aprender muchísimos idiomas interactuando con muchísimas personas Muchos venezolanos también siempre me preguntan que si el idioma es un obstáculo para buscar trabajo acá en Argentina A pesar de que los dos países hablan el castellano Muchísimas multinacionales y empresas que están radicadas acá en la Argentina Solicitan muchísimo personal bilingüe, verdad, que hablen inglés o portugués o italiano o francés Dependiendo de cuál sea la empresa Entonces esto sería un plus adicional porque ustedes van a poder aprender otro idioma Van a poder colocarlo en el currículo, van a poder hablar fluidamente Bien sea en una entrevista laboral o bien sea en el campo laboral ya como tal Si te dejan ahí trabajando y vas a poder ganar mucho más dinero, obviamente Lo mejor de todo es que no importa de dónde seas o qué idioma quieras aprender Está disponible en 110 idiomas diferentes Como ya les había comentado está disponible para cualquier teléfono móvil Bien sea iOS o Android Yo en este caso me descargué la aplicación, el teléfono y de hecho en este momento la tengo por acá La estoy abriendo y me está pidiendo que inicie sesión, o sea que me registre como tal Puedo iniciar sesión con mi cuenta en Twitter, con mi cuenta en Facebook o directamente con un correo electrónico Yo por ejemplo, vamos a registrarnos por acá Vamos a ponernos acá Topo mágico Bueno Vamos a colocar el correo del canal que es info arroba topo mágico punto com Y colocamos una contraseña Rando Registramos, colocamos acá Mi idioma nativo Bueno, yo voy a poner Venezuela porque es el que más fluido tengo obviamente Y vamos a colocar inglés No sé, porque no sé, quieren aprender inglés Yo por ejemplo, yo sé hablar inglés ya Pero vamos a colocarlo como ejemplo Pues que de repente quiero aprender a hablar inglés Aquí por ejemplo, fíjense lo que me está diciendo Que es un servicio mediante el cual podré obtener preguntas a hablantes nativos acerca del idioma ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poder interactuar con personas del idioma nativo O sea, por ejemplo, yo voy a poder colocar preguntas y las personas del idioma Por ejemplo, yo las coloco en inglés En inglés choto que supuestamente no sé Y las personas que sí lo hablan de verdad lo van a poder ver, corregir, responder y todas esas cosas Vamos a darle siguiente Fíjense, aquí me están preguntando ¿Cómo se dice hello en Venezuela? Entonces yo por ejemplo le voy a responder Fíjense acá esta parte que dice Regístrate premium y mantén tus preguntas en la parte superior Esto quiere decir que si te registras de manera premium O sea, pagando Tus preguntas van a aparecer en el top de todas las preguntas Y obviamente vas a tener más posibilidades que te respondan más rápido De todas maneras, no se preocupen que las funciones más importantes de la aplicación Son gratuitas Así que relax, no quiere decir que ustedes a juro tienen que pagar No, no se enrollen, quédese tranquilo Pueden utilizar la aplicación de manera gratuita también Ahora vamos a preguntar otra cosa Aquí vamos a preguntar ¿Cómo suena? Yo quiero saber cómo se dice cuántos alumnos están en el salón de clases Por ejemplo Entonces vamos a hablar ¿Cuántas personas están en el salón de clases? Right now Presionamos y lo enviamos Y aquí escribimos lo que nosotros mandamos por nota de voz Entonces lo publicamos Y esperamos que alguien lo escuche y nos diga Che, patético tu inglés O, ah, suena bien Entonces aquí hay Fíjense que hay como una puntuación Un poco natural, nada natural No lo entiendo Así como que Fíjense como tiene muchísimas opciones Para que ustedes interactúen directamente con la página Y con las personas que están obviamente ahí también registradas Así como nosotros que nos estamos registrando Hay muchísimas personas que están ahí también interactuando Y así como ustedes preguntan Ellos responden Ellos también preguntan Y ustedes responden Esa es la idea Que haya una interacción Que sea como un círculo De que todos están hablando Y todos se responden Y por eso es que es tan dinámico Para poder hablar Pueden interactuar con muchísimas personas De muchísimos países En muchísimos idiomas Fíjense esta persona puso Como se dice hello En inglés de los Estados Unidos Pero esto es algo muy absurdo Porque se dice hello también Entonces yo le voy a colocar que se dice hello Quizás lo que ella quería Era que le dijeran como se decía hola Pero bueno Ahí se la respondí La verdad que esta aplicación Está excelente Gente la recomiendo 100% Le voy a estar dejando los enlaces En la descripción de este video Para que vayan y la descarguen Recuerden que está disponible para App Store Para Play Store Y si por casualidad de la vida No tienes un dispositivo móvil O una tablet Puedes también utilizarla A través de la página web Su versión web Si tienes una notebook O una computadora de escritorio Ahí puedes también utilizarla Les repito que es completamente gratis Si hay una parte premium Pero la pueden utilizar Completamente gratuita Si por casualidad de la vida Conoces algún amigo Que está interesado en aprender Algún idioma Inglés, francés, portugués, árabe, chino, mandarín Rusia Ahorita que está el mundial Compártelo este video Por el whatsapp Por el facebook Por donde quiera Que se lo quieras compartir El twitter No sé Y obviamente dale like Manito arriba Inscríbete al canal Si no lo estás Ya saben Que yo soy el topo mágico Nos vemos en una próxima entrega Adiós 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 Adiós